Surgió la idea de ellos, de los chicos de segundo año D, e invitaron a los chicos de segundo año E y tercer año. Bueno, surgió la idea, y bueno, la idea fue esto, concientizar y trabajarlo desde el cole, por eso trabajamos interdisciplinariamente con el resto de las materias, donde bueno, desde una materia se toma la información, se trabaja, se charla, cuando me lo plantearon, bárbaro, los voy a acompañar, dije, entonces bueno, la idea fue hacer las chaquetillas, entonces ellos hicieron el dibujo, pusieron el logo, y bueno, y con el profe Barrio Nuevo, Fernando Barrio Nuevo, que él les da lengua y literatura, decidieron hacer los folletos, y bueno, y están ahí con el tema de la murga. Surgió espontáneamente de los chicos, hablando justamente del tema, hablando de que venía la época de lluvia, del calor, que venían los mosquitos, y bueno, se empezó a hablar de distintas enfermedades, que cada vez aparece algo nuevo que transmite la edad de Acipti, y bueno, y los chicos surgieron en hacer una campaña, en venir, en mostrarle a la población cuáles son las basuras, que se acumule el agua, cómo eliminarla, y bueno, también repartir información en folletos, todo hecho por los chicos en el aula, desde los folletos, las pecheras, y bueno, se fue trabajando, desde cada materia se fue poniendo su granito de arena. Bueno, van a estar aquí en la plaza San Martín, se van a dirigir a otro punto de la ciudad. No, la idea es ahora estar acá, vamos a estar una hora, y bueno, después vamos a regresar al colegio, así que en el transcurso nos van a escuchar los vecinos, porque vamos a volver con la banda que tienen ellos y con la murga, así que bueno, es toda esa la idea. Hasta ahora la recepción de la comunidad, bien, veo que los chicos están dando vueltas por el centro, repartiendo los folletos, la gente para, los escucha, les presta atención. Sí, primero, bueno, la murga llama la atención, que es lo que nosotros buscamos, y bueno, después algunos se acercan, o van mirando las pecheras del tema del mosquito, ya una idea se van dando ellos cuenta, y bueno, después los chicos van comentándole, le van entregando la información, y bueno, tratando de concientizar, y que en cualquier lado se puede juntar agua, y ahí es donde se genera el mosquito. Estuvimos trabajando con casi todos los profesores, y la idea la tuve el profesor Fernando Barrio Nuevo. Queríamos hacer la campaña del dengue, contra el dengue, porque vimos un noticier, bueno, estuvimos hablando de todo eso, y hay mucha gente que está enferma por el dengue, o embarazada, que le pica el dengue, y el bebé puede salir más, va, como decirte, enfermo, con problemas. Contame un poco, bueno, justamente, ¿qué es lo que dice el folleto? Dice cómo prevenirlo, las enfermedades que causa, ¿y a dónde tenés que consultar cuando tenés ese problema? Las enfermedades son dolor de cabeza, problema muscular, ¿cuál es otra? Está mullido en todo el cuerpo. Podés tirar el agua de todos los lugares que tengas, no sé. No dejar, por ejemplo, hay gente que tiran basura, donde se acumula el agua, y eso no, no sé, ahí se transmite el mosquito. Lo mismo los floreros, y donde le ponen agua al perro, tienen que caviarla todos los días, para que no se acumule el mosquito.